Deposita tu atención en la respiración natural, la pulsación de expansión y contracción en todo el cuerpo. Puedes dejar que los ojos se abran ligeramente, mirando suavemente hacia la nariz, o los ojos pueden permanecer cerrados. Observa el sonido de la respiración, las sensaciones del aire moviéndose en las fosas nasales. Deja que la apertura de la mente se expanda, incluyendo todo el cuerpo, sintiendo el ascenso y descenso de la caja toráxica y el vientre. Observa cuando el cuerpo inspira y cuando expira. Al tomar aire, permanece consciente de las sensaciones en todo el cuerpo. Al exhalar, sé consciente de las sensaciones en todo el cuerpo. Observa cada parte de la respiración. No te pierdas ningún fenómeno, ya que la respiración llega a cada célula de tu cuerpo. Puede haber sensaciones de hormigueo, quizás haya calor o frescor, haya presión o presión o contracción. Tal vez haya resistencia en alguna parte del cuerpo. Haya zonas en las que no hay sensación alguna. O tal vez sientas una liberación o relajación. Solo nota, solo observa. Observa si hay alguna emoción. Las emociones son una combinación de pensamiento y sensaciones. Las capas más profundas de pensamientos pueden comenzar a surgir hacia la superficie o intensificarse a medida que te adentras en el cuerpo. Pueden aflorar viejos recuerdos, sentimientos, cualquier cosa guardada en el inconsciente. Pero no te dejes atrapar por ninguna historia. Desinterésate por cualquier pensamiento que esté surgiendo. Intenta abrirte completamente a tu experiencia sin resistencia. Sé plenamente consciente de los fenómenos cambiantes, pero desinterésate por su significado o por su contenido. Aparta la necesidad de saber por qué se manifiestan ciertos sentimientos o sensaciones. Así es como te liberas de tu condicionamiento, dejando de responder a los pensamientos generados por la mente. Deja de reaccionar con la mente mientras permites que las sensaciones surjan y desaparezcan. Deja de reaccionar con la mente. Con el tiempo, el torbellino de la mente empezará a calmarse a medida que la energía o el prana se liberen de los patrones, siempre y cuando ya no estés interesado en el contenido particular de los fenómenos. Observa con una mente de principiante, una mente, una mente que no sabe, una mente espejo. A un espejo no le importa lo que surja, simplemente refleja la realidad tal y como es. El espejo no se mueve en respuesta a lo que se refleja. ¿Qué es lo que se refleja? Gracias por ver el video. Gracias. Es una revelación cuando te das cuenta de que no hay nada que hacer en la meditación. Puedes relajarte o entregarte a lo que ya está sucediendo. No importa lo que surja, no tienes que hacer nada. Cualquier obstáculo que surge en la meditación lo tratamos de la misma manera. Agradables o desagradables, picazones, cansancio, embotamiento, inquietud, fantasías, dolor físico, emociones, recuerdos, dicha, diálogos o narraciones, imágenes en la mente. Les permitimos ser como son. No los apartamos y permanecemos atentos en el campo de sensaciones cambiantes del cuerpo, manteniendo la conciencia en la raíz de cada sensación. De esta manera, experimentamos completamente todo lo que surge, pero no juzgamos. Abandonamos las preferencias, no rechazamos nada y no nos aferramos a nada. Gracias. 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 Permanece consciente. Permanece como el espacio inalterable donde todo se manifiesta y desaparece. Descansa como la conciencia inmutable en la que todo surge y pasa. Descansa como el espacio, esta conciencia primordial que contiene ninguna preferencia, ninguna agenda. La conciencia no se convierte en nada, es perfecta tal y como es. Nada puede ser añadido y nada puede ser quitado de la conciencia. Gracias. 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 Gracias.